El interés de la agraria por la acreditación viene de mucho tiempo atrás y tiene que ver con la necesidad de elevar estándares académicos y de investigación a un nivel que sea reconocido no solamente por la comunidad nacional, sino también por la comunidad internacional. Tiene que ver también con la necesidad de las instituciones universitarias, como la agraria u otras, de prestigio y de larga data de existencia, de internacionalizarse. La internacionalización es una tarea importante y no puede haber internacionalización de una universidad si no hay una acreditación. Y está bien claro en la nueva ley universitaria que las universidades que no se acrediten no tendrán acceso, por ejemplo, a ciertos programas de estímulo del Estado. Y nosotros somos una universidad del Estado y como tal requerimos que el compromiso del Estado y el aporte de él para lograr los grandes objetivos de la universidad agraria en términos de su contribución al desarrollo agrario y, por qué no, fundamentalmente a la seguridad alimentaria. Bueno, trabajamos justamente para que la sociedad peruana tenga las mejores satisfacciones y ventajas de nuestro trabajo. En realidad nos debemos a ello y creo que esto es una muestra de nuestra actividad y esperamos continuar con otros resultados en los próximos años que nos va a llevar a tener una universidad de excelencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!